Música No llores corazón, no sientas más dolor No vale la pena que sigas sufriendo sin razón Olvida su traición, no sientas más rencor Quisiera secar esas lágrimas que hay dentro de tu corazón Quiero que seas para mí y que me abran ya las puertas de tu amor No quiero ser ese bandido que roba tus besos, tu cuerpo y tu corazón Quiero que seas para mí, yo sé que puedo hacerte siempre muy feliz Atrévete a robarme mis besos, mi cuerpo, mi alma y las ganas de vivir Música Mira que él te falló, si fue ella que olvidó No esperes que vuelva a tus brazos diciendo que todo fue un error Si él te abandonó, es seguro que ya tenía otro amor Pues haz tú lo mismo y no esperes que el tiempo te cure el corazón Quiero que seas para mí y que me abran ya las puertas de tu amor Yo quiero ser ese bandido que roba tus besos, tu cuerpo y tu corazón Quiero que seas para mí, yo sé que puedo hacerte siempre muy feliz Atrévete a robarme mis besos, mi cuerpo, mi alma y las ganas de vivir Ven aquí, entrégame tu vida, yo te haré feliz Vivamos nuestros sueños, ya no quiero estar un día más sin ti Y si me das tu amor, yo te daré mi corazón Y aprenderemos juntos a querernos noche y amarnos con pasión Quiero que seas para mí y que me abran ya las puertas de tu amor Yo quiero ser ese bandido que roba tus besos, tu cuerpo y tu corazón Quiero que seas para mí, yo sé que puedo hacerte siempre muy feliz Atrévete a robarme mis besos, mi cuerpo, mi alma y las ganas de vivir Atrévete a robarme mis besos, mi alma y las ganas de vivir